La entrega de la resolución número 075 del 18 de mayo de este año, mediante la cual se inscribe en el registro de comunidades indígenas a la comunidad indígena Agua Fría Patá, perteneciente al pueblo Pijao. Felicitaciones, gobernador. Muchas gracias. La comunidad Agua Fría Patá, los Aipes, del municipio de Aipe, agradece en nombre del viceministro del Interior, el doctor Baena, le damos los agradecimientos por un proceso que se lleva muchos años y por fin se da la oportunidad y que se reconozca que este sector es un pueblo ancestral, tiene todos los petrolifos, cementerios alrededor de aquí en este territorio. Señor viceministro, muchas gracias. A ustedes y también quiero agradecerle al señor gobernador del departamento del Huila, de igual manera al señor secretario de gobierno que nos han apoyado muchísimo para que todos vayamos avanzando en todos estos procesos.